Y nos trasladamos hasta Santiago, donde el Ministerio de Salud Pública, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago y vecinos del Puñal participaron en un operativo contra el dengue en esa localidad. Aunemos esfuerzos con todas las instituciones de nuestra provincia para que trabajemos en contra de este fragelo que está haciendo daño. Lo más importante aquí es esta gran campaña de educación a la población, educar, educar y educar. Para que se le preste atención especial al municipio de Puñal. Necesitamos que no sea un operativo de un día, sino que coordinemos acciones continuas para seguir eliminando los criaderos y otras alimañas que se almacenan en los vertederos. De verdad es una necesidad para esta comunidad y yo diría para todo este pueblo. Ojalá que no sea solo este día. Dirigentes religiosos y comunitarios resaltaron la pertinencia de este operativo debido a la gran cantidad de casos de dengue que se han reportado en las últimas semanas.